Les contamos todos los detalles de este día en la Euro. Además, Arda Guller se va de Madrid y también Flick exige fichajazo español para el Barça. Así que con esto y más, comenzamos Gambi News. Mbappé es el hombre del momento por el tema de su lesión en la Eurocopa. Y entre muchas especulaciones de que sí jugará con la nariz fracturada, que sí causará baja de Francia, Kylian rompió el silencio. A través de sus redes sociales mandó un mensaje fuerte y claro para sus fans. Sin riesgos, no hay victorias, fue su mensaje. Lo que nos deja claro que está dispuesto a arriesgar el físico con tal de que Francia logre el sueño de ganar la Eurocopa. Mi pregunta es, ¿al Madrid le habrá gustado este mensaje? ¿Ustedes qué opinan, gambeteros? Y bueno, ahora que nos queda claro que Kylian va a arriesgar el físico, ya queremos verlo con máscara. Pero sorprendió que reapareció en el entrenamiento de Francia usando la protección de la nariz, muy pequeña y nada de máscara. Mbappé corrió, tiró y se le vio sin sufrir. Y esta protección hizo pensar que tal vez no usaría la famosa máscara, pero no es así. Por seguridad del jugador y por algún golpe o cabezazo, Mbappé tendrá que usar la máscara en partido oficial. Lo que sí es que sigue en duda su participación para el segundo juego de Francia en la Euro, pero eso se podría despejar mañana, ya que el viernes es cuando jugarán contra Países Bajos. ¡Vámonos con las emociones que nos dejó la Euro! Alemania sigue dejando en claro que aspira a todo, son el rival a vencer hasta ahora. Y el primer clasificado a la siguiente ronda son los alemanes, que vencieron 2-0 a Hungría. Al minuto 22 llegó la polémica con el gol de Musiala. En el contragolpe, Gundogan puso una asistencia y después de una jugada de mucha fuerza y entrega, sirvió para Musiala y mandó el balón al fondo, anotando su segundo tanto de la competencia. La polémica llegó porque se reclamaba que hubo una falta previa de Gundogan, que carga a un rival por la espalda, y aunque fue revisada por el VAR, decidieron que no había nada. La polémica llegó en una jugada muy apretada. ¿Ustedes qué opinan? Alemania le puso hielo a todo. En el minuto 67, Gundogan cerró su gran actuación anotando un gol para irse con gol y asistencia y darle el triunfo a su selección por 2-0 y ser los primeros que avanzan a la siguiente ronda. Y en el otro juego del día, Escocia se enfrentó a Suiza. Los suizos buscaban ser los segundos clasificados y Escocia mantenerse con vida. Y fue un partido muy apretado, de mucha garra, lucha, jugadas al límite, en donde todo terminó en empate a un gol. Escocia se aprendió al minuto 13, armando un tremendo contragolpe, en donde McTominay aprovechó para sacar un gran tiro, que al final fue desviado por un defensa suizo. El portero no pudo reaccionar y cayó el 1-0 a favor de Escocia. Y al minuto 26, los escoceses cometieron un error en la salida y Shakiri aprovechó para pegarle de primera y mandarse un golazo increíble. De los de mejor manufactura de la Euro, la clavó al ángulo, se empató el juego. Escocia y Suiza siguieron luchando en un partido apretado. A los suizos les anularon un par de goles por fuera del lugar, estuvieron más cerca, pero al final todo quedó en empate a un gol. Arda Guller ha desatado la locura en la Euro, después de su señor golazo que encaminó a Turquía a vencer a Georgia. Los aficionados turcos y también los del Real Madrid se han emocionado mucho y han comenzado a gritar a los cuatro vientos que Guller será el mejor jugador del mundo. Con esto gambeteros, hay que ver que está siendo una rival interesante por ver quién es el mejor jugador joven del planeta. La min llamale ahora dicen que Guller, esto es emocionante para los que nos gusta el fútbol. Hay futuro en el fútbol, ¿eh, señores? Pero entre toda la furia por Guller, cuenta el medio marca, que en el Real Madrid no es tan seguro si va a estar en el club la próxima temporada. Les cuento qué es lo que sucede. Madrid ya ve el potención del joven turco, que aunque tiene el gran deseo de seguir y triunfar con los merengues, el tema de no poder comprometerse a darle muchos minutos los llevaría a prestarlo. Todo para que siga ganando juego y no pierda ritmo. Dice marca que el plan ideal que ven en el interior del Madrid es hacer algo estilo Takecubo, a quien han visto evolucionar mucho en la Real Sociedad. Sería justo prestarle arde a la Real, que lo hagan crecer en un año y después volvería para que el Madrid le cumpla su promesa. Se pira Luka Modric que en un año ya no seguirían el club. Pero la realidad de esto, gambeteros, es que por más que tengan este plan, es sin duda el plan B. Porque el plan A es que Guller siga creciendo en la Euro y se gane su lugar en el equipo de Ancelotti para la siguiente campaña. Hay una preocupación seria y real del Madrid. Debe perder por un tiempo a dos de sus más grandes galácticos. Se trata de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, quienes después de la Euro van a tener que visitar el quirófano y operarse sus respectivas lesiones. Y aquí les va porque las armas están disparadas. En el caso de Jude, les hemos contado que juega con un vendaje especial por una luxación del hombro que lo tiene jugando con dolor e incomodidad desde el año pasado. La recomendación del cuerpo médico de Inglaterra es que se opere acabándola a Euro. El problema es que una operación de este tipo podrá dejarlo entre dos meses y medio o hasta tres fuera, un golpazo para los planes de Madrid. Aquí la palabra final la tendrá el propio jugador. Y Mbappé tendrá que ser operado de la nariz cuando termine su participación con Francia. Aquí el tema es más optimista, pues solo se perdería el inicio de la pretemporada, pero con la máscara estaría listo para jugar a buen nivel. Eso no quita que puede jugar con dolor e incomodidades. Madrid estará muy al pendiente de sus galácticos. Ahora arrancamos con las gambetitas, las noticias más rápidas del fútbol. 1. Mbappé no es irreemplazable En conferencia de prensa habló Adrián Rabiot, compañero francés de Mbappé, que dejó en claro que Kylian, a pesar de ser una estrella y jugador muy importante, no es irreemplazable y ve muchas opciones para suplirlo, ya sea en el partido contra Países Bajos o si hace falta más tiempo. Aunque Rabiot también dijo que no descarta a Kylian para no perderse ningún juego, conociendo su intensidad. 2. Puesto a L.P. ignorada de Mbappé. Se ha realizado un video en el que vemos a Mbappé en su gran labor de capitán de Francia. Se avienta un discurso pegador, motiva a sus compañeros, les avienta palabras inspiradoras, pero los comentarios que hay es que en realidad nadie le está haciendo caso y lo ignoran. Vemos que sí, los franceses no están en su rollo, cada uno en lo suyo, pero no es que estén ignorando a Mbappé, esto es muy normal, es parte de la concentración y aunque no griten emocionados por lo que está diciendo Mbappé, no quiere decir que no lo pelen, más bien están haciendo crecer las emociones en su interior, al salir y darlo todo. 3. Vinicius era un meme. La joya española Nico Williams habló con Radio Estadio y a qué opinó sobre Vinicius y dijo que ha visto cómo el brasileño ha sufrido mucho en su carrera en España. Pasó de ser un meme y blanco de constantes burlas e insultos a ser un grandioso jugador. También habló del Balón de Oro diciendo que Vinny, Bélinga y Mbappé son muy buenos y cualquiera lo merece. 4. Nico Williams pelea en entrenamiento de España. Nico Williams es todo un personaje en los entrenamientos de España y ahora se enojó y hasta se peleó. Pero todo en buena onda, no se asusten, se hizo el indignado y se molestó porque le hicieron un túnel, lo que no le pareció porque se estuvieron riendo de él. Medio hecha bronca y ya se calma. En otra parte, el entrenamiento causó curiosidad verlo y echarse un festejo a la CR7. 5. Yamal revela táctica para meter miedo. En charla con el medio copa, el Amin Yamal contó cuál es su táctica para meterle miedo a los defensas rivales. Dijo que la primera vez que los regatea y se los lleva, él sabe que tiene que ir a buscar a esa defensa de nuevo porque en la siguiente jugada ya irá con miedo a marcarlo pues no quiere estar exhibido de nuevo. Este es el juego psicológico que la min aplica en los partidos. 6. Se cae fichaje de Girona. Girona ya tenía todo arreglado con el uruguayo Luciano Rodríguez para que fuera su fichaje estelar para la siguiente temporada pero las cosas se han complicado a pesar de que ya tenían un acuerdo al riesgo de que el pase se caiga. Todo sería porque los agentes del jugador están poniendo trabas y piden más dinero lo cual ha pausado todo y por ahora esperan que se pueda poner de acuerdo de nuevo. 7. Se viralizan botines de Mario Bros. Ya tenemos ganador de los botines más virales y divertidos de lo que va la Euro. Son los que usa el jugador de Albania Yacira Zani que los personalizó con Mario Bros. y Luigi demostrando que es un gran fan de los videojuegos y claro han llamado la atención y ya muchos los quieren. Barcelona ha confirmado un refuerzo para la defensa. Cuenta el medio mundo deportivo que Deco se reunió con el agente de Alex Valle la de la izquierda que pertenece al Barcelona y estuvo la temporada pasada préstamo con el Levante y aquí le avisó que formará parte de la pretemporada con Hans y Flick y cuentan completamente con él. Valle podrá competir para ganarse un puesto en el primer equipo llenarle el ojo a Flick y ser una sorpresa para el club. Valle es el reemplazo de Marcos Alonso y le competirá a Alejandro Valde. En entrevista después del partido de Portugal ganó en la Euro sobre República Checa Joao Cancelo fue muy claro sobre lo que quiere para su futuro. Mandó un mensaje de que es muy feliz en Barcelona un club en el que está muy cómodo y le da agarrando cariño y además dijo que no se ve jugando en ninguna otra parte la siguiente campaña. Así que Cancelo se niega a dejar el Barça y presiona para que hagan un esfuerzo y lo fichen. Informa al medio Sport que Flick ha sido claro con la dirigencia y exige un refuerzo para su ataque. Que se trata del español Dani Olmo a quien ha pedido sea su gran prioridad. Deco ya se reunió con el agente de Olmo futbolista de Leipzig y seleccionado español así que el primer paso ya lo dieron para cumplirle el gusto a Flick. En esta reunión dice este medio Deco le propuso un contrato de larga duración para convencerlo aunque no el mejor económicamente de lo que le pueden ofrecer otros equipos. Olmo tiene el gran deseo de volver a jugar en España pero el problema que sí separa su camino del de Barcelona es que tiene una cláusula de salida de 60 millones de euros y se ve complicado que Leipzig se da a rebajar algo. A Barcelona le urge vender para poder comenzar a avanzar los fichajes y es la realidad.